Buenas tardes, buenos días, buenas noches, corazones apapachadores Hoy voy a seguir con el método cabalet porque además empezamos o entramos en un mundo muy 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 interesante Me da que el vídeo de hoy va a ser cortito A ver, en el universo todo tiene una ley de compensación El de ayer fue larguito, la verdad es que el tema mereció la pena Y pues el de hoy toca cortito, no porque yo lo quiera sino porque toca, porque toca El primer tema de hoy, o el capítulo, ah y además el capítulo 13, madre mía Capítulo 13, 13 Los otros habitantes del astral Aquí es un tema interesante, a más de uno y a más de una seguro que le gusta En los últimos capítulos hemos relatado el proceso que se sigue en el tránsito del cuerpo físico al de deseos Pero es preciso un paréntesis antes de continuar Porque en el mundo de deseos existen otras formas de vida que es necesario reseñar ya que también forman parte de nuestro proceso evolutivo Y recuerdo corazones, no somos los únicos habitantes ni de este planeta tierra, ni de todos los universos ni de todos los planos conocidos o desconocidos Así que ojo al dato Y sigo Como se ha dicho con anterioridad, las tres regiones inferiores del mundo de deseos constituyen la sede natural de los luciferes Esa clase de entidades que pertenece a la generación de los ángeles y que en un momento de su evolución quedaron postergadas En esas regiones, los luciferes ayudan, entre comillas al ser humano a purgar sus errores Como se trata de lugares en los que impera la fuerza de repulsión y donde experimentamos el tormento emotivo es natural atribuir ese sufrimiento a los seres que velan para que sea cumplido Pero los luciferes son agentes al servicio de una necesidad que nosotros mismos hemos generado sin que exista en ellos disposición malévola hacia el ser humano Sería como decir que los timadores están al servicio de la avaricia de la gente Y me parece un magnífico símil Si no hubiera avaricia no habría timadores Si es que está claro En estas tres regiones viven también los desencarnados en tránsito Los elementales, los artificiales y como ya hemos visto se pasean personas en el periodo de sueño O sea que está atascado de gente Bueno, de seres o de almas Los desencarnados Los desencarnados son aquellas entidades que han sido personas de carne y hueso que carecen de cuerpo físico La mayoría sigue su evolución natural pero algunos se retrasan Hemos hablado anteriormente de estos últimos de los que se negaban a hacer su tránsito Y aquí otro inciso Porque repito No todos siguen el camino como sería de desear Al igual que en el plano físico Tampoco no todos seguimos el camino como sería de desear Aquí una vez más Entra el libre albedrío Solo que después también entra la ley de causa y efecto Atiente a las consecuencias de lo que has decidido ¿Vale? Y aquí no es... Es algo también natural, ¿no? Ya lo sabemos Los elementales Los elementales son los corpúsculos que forman los elementos Fuego, agua, aire y tierra Son entidades energéticas micro-orgánicas sin conciencia de sí mismas y que están al servicio de quien sabe manejarlas Podríamos compararlos con unos mayordomos energéticos sin criterio propio En las bajas regiones Los elementales trabajan, entre comillas Con la fuerza de repulsión Y su cometido consiste en destruir todo lo que es contrario a la corriente evolutiva Esas categorías de seres son las que utilizan los magos negros y algunos médium El de la magia blanca es un concepto que se utiliza como coartada para tranquilizar la conciencia En general, la magia se basa en una manipulación de voluntades ajenas Y la diferencia entre buena o mala es solo un matiz Se supone que la persona que practica la magia blanca la ejecuta con buena intención Pero ya hemos hablado sobre los peligros de esa buena intención aplicada a la vida ajena Así que, corazones, ojo al dato La verdadera magia es individual e intransferible Y consiste en activar el elemento capaz de cambiar la vida de cualquier ser humano La voluntad, pero la propia Si la voluntad es firme, sin fisuras Ningún mago será capaz de atravesar esa indestructible coraza Y estoy totalmente convencida de ello Y vamos por los artificiales Los artificiales se denominan así porque son creaciones humanas Repito, creaciones humanas Cada deseo que el hombre vivo emite Crea una forma en el mundo de deseos Si ese anhelo es repetido una y otra vez Día tras día Esa forma se convierte en una entidad Y tiene una vida propia en el mundo que estamos estudiando La verdad es que nunca había escuchado sobre los artificiales Y ahora que lo leo, pues tiene mucho, mucho sentido En las bajas regiones solo se encuentran los artificiales generados por el odio Los deseos de venganza, de codicia, de lujuria, etc. Tales entidades constituyen un concentrado de odio o de codicia Que puede ser proyectado gracias a la fuerza propulsora de los elementales Hacia una persona viva para inspirarle una pasión O para intentar manipularla Por ello es importante tratar de eliminar los deseos erróneos que generan esas formas Algunas almas visitan esas regiones por la noche cuando duermen Cada ser humano flota, entre comillas, por así decirlo A la altura espiritual que constituye su nivel medio Es decir, las personas con viles deseos Las que viven en el odio y para el odio Difícilmente pueden aspirar cuando duermen A penetrar en las altas regiones del mundo de deseos Y permanecen en esos bajos parajes Y aunque sea muy repetitiva, corazones, ojo al dato Reflexionar un poco sobre este tema Aunque está en permanente contacto con los desencarnados en tránsito El ser humano nunca suele percibirse de la presencia de esas entidades Ya que entre ellos y nosotros existe un desnivel evolutivo que los oculta a nuestros ojos Pero los que en vida han tomado conciencia de su existencia Y se han abierto a su frecuencia Pueden verlos y oírlos Es cuestión de querer, de no tener miedo y de práctica Eso último es mío Las tres regiones superiores del mundo de deseos Constituyen la sede natural de los arcángeles y de los ángeles Ellos viven allí como nosotros en la tierra Y por último, bueno, esto es lo último del temario de hoy Yo quería hacer una reflexión muy personal Es cuando hablas de los elementales Hasta donde yo los conozco, los elementales no son manos Sí, es cierto que si caen en manos de gente no muy recomendable Pues sí, nos pueden hacer daño Pero en general los elementales no son seres de por sí malévolos Son los que cuidan la tierra, el fuego, el agua, el aire Luego, no pueden ser malévolos Repito, una cuestión y una reflexión muy personal Hasta donde los conozco, ¿no? Pues corazones, lo dicho Hoy ha sido cortito, cortito Pues nada, besitos, besitos, besitos Nos amo, nos amo, nos amo Chao, corazones